...Domínguez, de Iraís Martínez de la Cruz, de Lupina González, de Nidia Costa, de David Nájera, de Josefina Moreno, de Pati Valadez, de Arturo Piña, de Citral y Rodríguez, de Zamabel Landín, de Gonzalo Esparza, de Héctor Macías, de Sertuche y de Río Salva, también ustedes pueden aplaudir y pueden bailar. ¡Arriba esas manos! A ver, esa alegría, esas banderas arriba, el ánimo, el corazón del periodismo, que hoy sabe que con esta decisión está seguro que va a estar muy bien acompañado y que habrá de acompañar a la hermana, a la amiga, a Lorena Martínez. ¡Que se vea Gonzalo! ¡Tienes ánimo, Chalo Esparza! ¡Se va a bailar si estás de alegría! ¡A ver, con ritmo! ¡Y ahí Josefina también quiere bailar! ¡Que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será! ¡La vida cambia y cambiará, que el alma vuela, por cantar una vez más! ¡Sabe que se puede! ¡Sabe que se puede! ¡Quítarse los miedos! ¡Sacarlos de afuera! ¡Quítarse la cara a color esposa! ¡Tentar el futuro con el corazón! Como lo han venido haciendo todos estos días, caminando, recorriendo Aguascalientes, hoy recorre este lugar tan emblemático, este lugar que anticipó la Feria de San Marcos, que desde hoy inicia la alegría, inunda el corazón de la Feria de San Marcos, este andador, acompaña en su caminar a Lorena Martínez, acompaña en su caminar a Magno Fabio Beltrones, acompaña al Partido Revolucionario Institucional, acompaña al doctor Río Salva. ¡Gracias! Y el ánimo que está abajo, ¿por qué no se contagia allá arriba? ¿Por qué no nos contagiemos todos de esta alegría en la cual también habrán de rendir protesta nuestros candidatos a diputados locales y presidentes municipales en esta gran alianza por Aguascalientes?